Así es, es un nuevo trabajo que nos resulta bastante interesante ya que existe poca información científica sólida respecto al efecto que pueda tener el consumo sobre las mujeres que amamantan durante los primeros seis meses luego del parto que es nuestra población en Córdoba, Ciudad de Córdoba y alrededores. Es muy interesante, en casi 120 mujeres hemos encontrado un alto consumo de mate alrededor de cuatro veces más que la media poblacional, la media nacional mejor dicho y en este sentido el mate representa en un 20% el consumo de polifenoles diarios entonces estamos hablando de una fuente importante. Con respecto a los efectos que puede tener el mate, como hay mucha información empírica y muchas recomendaciones profesionales a nivel médico-nutricional son variadas, diversas, depende de cada experiencia profesional nosotros queremos arrojar un poco, domestificar un poco este aspecto del consumo sobre la lactancia y afortunadamente nos hemos encontrado con que hemos evaluado distintos marcadores o constituyentes de la leche y nos hemos encontrado que al menos en los marcadores que hemos analizado el consumo de yerba mate no se asocia a cambios en el valor nutricional de la leche esto es, proteínas, hidratos de carbono, grasas y otros compuestos no se modifican que esto es como para darle cierta seguridad a las mamás que muchas veces dejan de tomar mate o algún tipo de alimento por las dudas que su leche cambie para su bebé. Doctor Soria, ya sucedió en Córdoba, aparecieron nuevos estudios, ahora nuevas investigaciones y proyectos ¿cómo evalúa usted despertar de la ciencia hacia la yerba mate? esta, digamos, actitud del mundo científico en que cada encuentro aparece algo nuevo ¿cómo se siente en este de compartir con los colegas distintos proyectos? A nosotros nos parece maravilloso porque siempre lo que, por lo menos lo que nos sucede a nosotros lo que uno le critica a la yerba científica es de concentrarse en aspectos altamente moleculares o raros o específicos y se desatienden muchas veces problemáticas poblacionales claras de alto impacto en lo cotidiano, o sea, se sabe mucho de enfermedad y poco de salud entonces esto es bastante motivador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!